Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas. Hoy estudiaremos la unidad número 7 gráficas de faja y circulares, la lección 2 gráficas circulares, en su sección número 2 relación de porcentajes y ángulo central de gráficas circulares. Les saluda el profesor Obed Jonathan Méndez Flores, docente del centro de educación básica José Castro López en el área de matemáticas ubicado en el departamento de Cortés municipio de San Pedro Sula. Hoy impartiremos la clase 2 de las 5 programadas para esta lección. Los objetivos, determinar la medida del ángulo central usando proporciones. El contenido lo podemos encontrar en la página 193 de la guía del docente y en la página 155 del libro de texto del estudiante, mismo que podemos descargar ingresando al portal educativo Educatrachos en el siguiente link. Iniciaremos la clase resolviendo la tarea asignada el día anterior. Estos eran los ejercicios 2.1 que nos planteaba. Complete el porcentaje que falta en la gráfica. Y nos planteaba un gráfico circular acerca de las preferencias en las prácticas del deporte. El fútbol representaba un 40% y el valor a encontrar la natación. Vemos que la natación se encuentra aquí ubicada en la línea número 40. Si nosotros empezamos a contar tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y podemos ir avanzando inclusive de 10 en 10. Aquí hay 10, 20 y observamos llega hasta la línea del 70. Quiere decir que hay 30 rayitas porcentuales. Por lo tanto, la natación representa el 30%. Muy bien. Iniciaremos el tema con la sección número 2, relación del porcentaje y ángulo central de gráficas circulares. Para ello, compararemos las siguientes figuras. La figura número 1 nos muestra los porcentajes y la figura número 2 nos muestra los grados, que recordemos que es una unidad de medida de ángulos. ¿Qué observamos? Bueno, observamos las siguientes relaciones entre la figura 2 y la figura 1. 360 grados corresponde al 100%. Miren, una vuelta completa hace 360 grados y también me hace el 100%. Si solo damos la mitad de la vuelta en los grados mediante la medición, eso representará también que 180 grados corresponde al 50%. De manera simultánea decimos que los 90 grados corresponden al 25%, que los 36 grados corresponden al 10% y como una analogía 3.6 grados corresponden al 1%. Esa es la relación que nosotros establecemos entre los grados y el porcentaje. Una relación muy importante. Ahora, resolveremos el ejercicio del ejemplo 2.2. Con referencia a la figura 1 y 2 completen la siguiente tabla. Muy bien, hay una relación muy importante entre la parte porcentual y lo que es los grados como medición de ángulos. Para esto utilizaremos una fórmula. La medida del ángulo central de un dato se resuelve multiplicando 360 grados por el dato dividido entre la cantidad total. Entonces, en este caso, recuerden que los datos es la cantidad de estudiantes porque el problema nos habla de los colores, podemos decir colores favoritos de un grupo de estudiantes como categorías, la cantidad de estudiantes que prefiere cada color, el porcentaje que ya está calculado y encontraremos la medida del ángulo central valiéndonos de la siguiente fórmula. 360 multiplicado por el dato entre el total. Entonces iniciamos. ¿Cuál es el primer dato? Recordemos datos. Los datos están en la columna de los estudiantes. Para el color rojo, 20 estudiantes. Entonces, 360 multiplicado por 20 entre el total de datos. En este caso, ¿cuántos datos hay en total? O sea, ¿cuántos estudiantes? 50. Por eso es 360 multiplicado por 20 entre 50. Lo cual nos da como resultado 144 grados. Y eso lo colocamos en la tabla, 144 grados. Ahora, el segundo dato, 15. Entonces, 360 por 15 entre el total, que es 50. Nos da como resultado 108 grados. Y ese resultado lo colocamos en la tabla. Muy bien. Ahora, al siguiente dato, 10. Sería 360 multiplicado por 10 entre 50. Eso sería igual a 72 grados. Y lo colocamos también en la tabla para seguir el orden. Finalmente, el último dato sería 5. 5 estudiantes para el color amarillo. Entonces, sería 360 multiplicado por 5 dividido entre 50. Lo da como resultado 36 grados. Y ese valor lo colocamos en la tabla. Entonces, el rojo, que son 20 estudiantes, representa el 40% con un ángulo de 144 grados. El color azul son 15 estudiantes con el 30% y un ángulo de 108 grados. El color verde tiene una preferencia de 10 estudiantes, lo cual representa un 20% con un ángulo de 72 grados. El color amarillo tiene una preferencia de 5 estudiantes, lo cual representa el 10% con un ángulo de medición de 36 grados. En total, son 50 alumnos como 100% y la vuelta completa, que serían 360 grados. Muy bien, jóvenes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan comprendido muy bien el tema. Nos vemos en los próximos vídeos. Cuídense. Saludos.